De la patada de fe Los delanteros que tenemos son jóvenes Pero necesitan también aprender De gente que ya ha vivido más en el fútbol Y bueno, también la compañía en la media cancha De Lucho Pérez es de gran ayuda para nosotros Ir aprendiendo No, me motiva Va a ser un compañero que nos va a enseñar mucho Donde en lo personal tengo que aprenderle mucho Para crecer yo también como futbolista Sé que también puedo jugar otras posiciones Y bueno, siempre estoy abierto a aprender Y en tanto la competencia Creo que eso es bueno para un equipo Así cada uno eleva su nivel Y se va haciendo esa competencia sana Para que sea un equipo muy competitivo Sabemos que jugadores se fueron También eran importantes en el plantel Pero llegan refuerzos Es un cambio al equipo Y siempre los cambios son para mejorar Nosotros estamos conscientes De que se buscaba un refuerzo En las áreas donde nos hacía falta Y bueno, vamos a sacarle el mejor provecho a todos Y no nada más son los refuerzos Somos un equipo donde todos vamos a jalar para el mismo lado Muy bien, la verdad Es un técnico que le gusta ser muy intenso Te afina cada detalle dentro de la cancha Y bueno, tratamos de seguir al pie de la letra Sus indicaciones Siempre y cuando nosotros nos sentimos contentos con el trabajo Y estamos abiertos a mejorar individualmente Para ayudar en lo grupal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!